Cada barrio tiene su característica, está claro, uno lo puede percibir y Mateo posiblemente tenga algunas imágenes más para compartir o mostrar sobre la vida, la sociabilidad en el barrio Villa Urquiza, ¿no? Sí, sobre las quintas, quería retomar un poquito lo que decía Marcelo de que no había muchas plazas ni espacios verdes en la zona, el tema de la sociabilidad no se daba tanto como es ahora, o se daba en las puertas de las casas porque no había muchos parques. Esta foto que estamos viendo acá, vamos a aclarar, no es de Villa Urquiza, es de barrio Triángulo y Moderno, esa es la mansión de Liot, de Carlos de Liot. Él era, como sabemos, un filántropo, tenía muchas propiedades en la ciudad, también tenía una isla que hace poco fue noticia. Carlos de Liot, él cuando murió no tuvo descendientes y donó todo a la municipalidad. Así que, él murió en el año 44 me parece, sí, en los años 40 más o menos, y hasta los años 80 la quinta quedó abandonada, porque por unos trámites judiciales, problemas judiciales. Durante esos 40 años, la quinta se convirtió en el lugar de encuentro de los vecinos. Me contaba seguramente una amiga de Néstor, Lidia, que allí era como el parque de independencia de la zona, iban todos los vecinos a hacer los picnic domingueros. Esa foto es de la inauguración, pero por eso, después cuando pasó, se estuvo abandonando. Después la siguiente foto, es de la quinta Luciani, como ya habíamos mencionado antes. En el barrio había muchas quintas, en la zona, en la zona oeste más que nada, estaba la quinta Sanguinetti, que estaba entre Provincia Unida, Pasco y Tuzango, después la quinta La Nélida, ya ahí en barrio Belgrano, que estuve leyendo que allí en la quinta La Nélida se fundó el club Nueva Era. Esa que se ve ahí es la quinta Luciani, cuando pasó ya de ser la propiedad de los Luciani, cuando murieron tampoco tuvieron descendientes y pasó a la municipalidad. Hasta que se hizo el parque oeste, que está hoy en día, pasaron varios años que la gente también lo utilizaba como lugares de encuentro. A la quinta, muchos la recuerdan vecinos que me contaban como un bosque, era un gran bosque, ahí se ven las fotos, mucho monte, y estaba todo cercado. No se podía acceder fácilmente, cuando todavía era propio de los Luciani, pero bueno, los chicos entraban a hacer travesuras, comer frutos, porque había gran variedad de árboles frutales, muchos eucaliptos, limoneros, moras. Era verdaderamente como una selva, me decían. Y la dimensión, ¿no, Mateo? La dimensión, sí, sí. Ocupa casi unas cuatro cuadras de largo por seis, siete aproximadamente. Sí, uno lo ve en el plano de Rosario y llama la atención, ¿no? Sí, se ve. Y eso prácticamente hoy no se urbanizó, eso cambió de forma, pero sigue siendo verde, ¿no? Claro, se urbanizó una parte, ahora la calle Rullón lo atraviesa al medio, de un lado se hicieron unas viviendas Fonavi, y del otro lado se hizo el Parque Oeste, que, claro, se hizo, no cambió mucho la forma. Aunque sí, me cuentan los vecinos que un poco sí, cambió la función, digamos. Claro, claro. Cambió de parque a lo que era, a lo mejor, un monte más rural. Ajá. Después, otra cosa que tenía para mencionar eran las escuelas de la zona. Había... Ahí hay fotos de dos, pero tenían, por ejemplo, la escuela 6394, que era una escuela de... un chalecito peronista. Era de la arquitectura peronista con el chalecito de Texas. Sí, el californiano. El californiano, ese mismo. Que ese de mil... El de mil nove cincuenta y tres. Después, esa escuela, la almirante Guillermo Brown, la número sesenta y tres. Esa foto es de cuando el gobierno de Santa Fe le donó las tierras a la escuela, que ahora está en calle Liniers y Cochabamba. La escuela empezó funcionando en calle La Real, 1200, en Barrio Escuela, acá, Marcelo, capaz que tiene algo más de información. Sí, 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 muy firme esa escuela en la escuela al principio, sí. Sí, fue una de las... es de mil nueve treinta y... mil nueve treinta la escuela. Ajá. Incluso, la escuela fiscal, por los números, es de vieja data, claro. No de las primeras, pero de vieja data. Claro, porque después, cuando se provincializaron, le agregaron un número al costado de la escuela y muchas cambiaron la numeración. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, te agradezco mucho. Si hay alguna pregunta y destinada a alguno de las personas que han hablado, Ana Rolando ha chateado bastante, es para todos, no solamente para la gente de Chesortu, sino que dice, algo más que recuerdo es la sirena de la fábrica China, su, quién no, en Córdoba y Francia y Vera Mujica. Claro, claro. Lindo recuerdo y dio a la Iglesia de la Concepción también de él. Así que bueno, le agradecemos mucho a Ana Rolando también la participación. Si hay alguna pregunta... Hola. ...sin saber. Sí. Hola, Ernesto. Hola, Vildemar Benconchea. Un placer. ¿Cómo le va? Buen día para todos. Hace exactamente desde las diez y treinta que estoy al pie del cañón escuchando mucho de lo que están relatando. Ajá. Para los que no me conocen, soy Vildemar Benconchea, tengo 84 años y soy modestamente historiador de barrio Eglá. He visto, por ejemplo, algunas cositas que quisiera que me ilustrar mejor, pero la foto que dice Lejano Oeste Explorado no es del año 1918, sino es cuando se pavimentó a la avenida Provincia Bonita, es esta la esquina, y es 1931. Y ya están trazadas las vías del tranvía, se ven que van para Barrio Bodoy. Primero al cementerio de la Piedad y después iba a Barrio Bodoy. Este, la casa que está a la izquierda, la conocí, fue la casa de la familia Roca, Batolito Roca, famoso vecino, dirigente, caudillo, jefe de los municipales en un momento. Bien, y esa foto, la tengo la original, es de 1931. Se está pavimentando hacia el lado de la derecha, se está, mejor dicho, colocando adoquines, que todavía están debajo de la capa de asfalto que le han hecho. Yo vivo a 50 metros de eso y ahora cuando falta un poquito el pavimento, aparecen los adoquines debajo. Otra cosita que quería hacer con respecto a la familia Luciani, Luciani tuvo una hija, tengo fotos de cuando ella era alumna en la escuela número 91 de Barrio Grano. ¿Y le marcó la hija? Luciani fue un famoso paisajista, Luciani, no era solamente un quintero que tenía plantas, árboles, altuntón. No, él iba, viajaba a Europa y hacía los jardines, por ejemplo, de los que vivían sobre Bolívar Oroño, los pinascos, las familias adineradas, lo contrataban a Luciani, y a la vez tenía Luciani una famosa florería en la Casa de Córdoba. ¿Córdoba y qué? En el año 1200. Y Luciani viajaba permanentemente y traía plantas que después las ponía en el vivero, o sea que no era una quinta, sino más bien era un vivero, donde utilizaba todas esas plantas después para adornar las casas. Yo alcancé a conocer al albacea testamentario, que trabajó como gerente en la Casa Luciani en el centro, se llamaba Valentín Turello, y él me regaló fotos, me regaló, me quería regalar hasta la caja fuerte de hierro, pero era una barbaridad traer de eso, ¿y para qué? Así que tengo la suerte de haber conocido personajes importantes del barrio, más que nada, y me han dado material, cartas, cartas de Demetria Barcia, que fue la primera fundadora, y que fue la que lo crió a Turello, porque Turello vivía en Barrio del Grano, la madre había sufrido ceguera por utilizar lo que le llamábamos agua, el agua de chane, o sea, el cloro. La madre de Turello había quedado ciega, y Demetria Barcia lo crió, le dio educación a Turello, y Turello llegó con el tiempo a ser el gerente de la familia de Luciani. No quiero abundar mucho más en el tema de Barrio del Grano, ya me llegará el turno, los felicito a todos por el empuje que tienen, me siento orgulloso de conocerlos también, agregarse, digamos, al grupo que iniciamos hace ya 15 años aproximadamente, en el Centro Cultural Cine Lumier, citado por el municipio, y ahí concurríamos los viejos, en ese entonces no tan viejos, amantes de la historia de Rosario, tuve la fortuna de conocerlo a don Nicolás de Vita, tengo los dos libros que editó él, una excelentísima, una bellísima persona, tuve la suerte de conocerlo en Barrio de Puénega, a un vecino y vecinalista, como don Francisco Antonio Granados, que falleció a los 95 años, que me brindó su amistad casi como si yo fuese un hijo de él, me entregó cartas, me entregó fotos, una excelente persona que vivía en Internet, casi llegando a Mendoza, entre Mendoza y Marcos Paz, famoso luchador por el sinalismo de la cuenaga, en fin, Pícolo, Salvador Terracino, toda esa gente que se formaron la primera tanda, digamos así, del grupo de historiadores barriales, que después se fue dispersando con el tiempo, por razones que habían que reunirse. No, pero, han dejado huella y semilla. Yo quiero aclararle a toda la gente, si a lo mejor al principio no estuvieron, habíamos pensado hacer una visita guiada al barrio Belgrano, pero bueno, ahora con el tema de la pandemia es imposible. Por lo tanto, Villamar, ya dentro de poco, cuando lo decida, digamos, el Museo de la Ciudad, para este mes tan importante de Belgrano, él va a salir con algunos videos respecto, él cuenta con imágenes y todo, del barrio Belgrano. Así que yo le quiero agradecer a muchísimo a todos, se nos ha hecho un poco tarde, lamento, pero bueno, abundó y estuvo bueno. Yo creo que son estas cosas que pasan y no pasan tan a menudo. Entonces, yo agradezco muchísimo y de parte del Museo de la Ciudad y con Natacha también queremos agradecer muchísimo a los tres compañeros de los barrios y que nos han posibilitado este encuentro, una cercanía, digamos, si los barrios, esto, están menos explorados, el centro urbano de la ciudad o el Parque de la Independencia, eso, es necesario que nosotros nos vayamos acercando y trabajando con los referentes barrios. Muchas gracias y nos vemos otro día. gracias a usted. Da Natacha un beso. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Quería decir una cosita. Quería decir una cosita. Los límites catastrales no son importantes. Ningún barrio genera un folclore propio. Todos crecemos, nos superponemos, nos ayudamos, todos formamos parte de la ciudad. Entonces, yo creo que el rescatar esto, esto que hicimos tan importante, me parece que es un modo de hacer cultura, de defender. Quería dejarle un pequeño saludo a un staff de gente que trabaja conmigo, a Norma Cardoso, a Jessica Contreras Garazza, a Federico Enzi y al gran Nacho Valente. Bueno, yo quiero... Mejor saludo, sí, claro. Yo quiero saludar a todos, agradecerle a Vildemar saludarlo y mandarle mi cariño porque él, cuando empezamos a hacer las estampas del lejano oeste, que fue como una semillita que ahora dio su primer fruto en este conversatorio, siempre fue superamable y puso a disponibilidad el material, así que ya vamos a tener la oportunidad de escucharlo a él, explayarse en un futuro encuentro y, bueno, muy contentos de parte de la biblioteca de haber podido concretar otra actividad en común con el Museo de la Ciudad que multiplica y da lugar a que escuchemos las voces de todos los vecinos. Chao, un abrazo. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias, Vildemar. Muchas gracias. ¿Rolón, estás ahí? Acá estoy. ¿Vos sos hijo de Mateo Bonifacio Rolón? Exactamente, señor. Oh, mi querido amigo el poeta de Barrio Belgrano. El poeta de Barrio Belgrano que me ha aportado muchas revistas de Belgrano, esas revistas que estaban en los años. Sí, 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 lo conocí, fui muy amigo, conocí a inclusive al padre de, o sea, a tu abuelo también. Sí, sí, es una persona que recorrió mucho el barrio, le encantaba Barrio Belgrano, siempre me lo hacía notar. Yo, yo no con mucho Barrio Belgrano por él, sí. Un gusto conocerte, entonces. Leía Colón, antes decía Colón, y mientras me digo Colón, Colón, bueno, pero ahora veo que yo soy Colón. confusión, sí, 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 nieto de Mateo Bonifacio, sí. Muchas gracias por acordarte. Ya los voy a invitar un día que vengan a tomar un café en casa y vamos a conversar así, más cerquita. Un gusto conocerte, Roberto. Gracias, mucho gusto. Me han hablado mucho de usted. Este chico también me pareció importante, tiene buen material. Quiero ampliarle un poco también. Hay algunas cosas que ya te digo, que yo las tengo más asimiladas y por los años, hace del año 1975 que me escupo de esto, con pasión, con interés, con ayuda de los vecinos, como nos pasa a todos, porque hay muchas cosas que se las tienen guardadas los vecinos y no saben qué hacer con ese material. Nosotros con mucho cariño. un gusto para todos y me voy a almorzar porque si no hoy me parece que ya. Cariño. Encantado. Chau. 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 Chau.